Y bien en Nueva York, también grupos de inmigrantes sin documentos salieron a las calles a reclamar que el gobernador Cuomo los incluye en la ayuda estatal. Alejandro Medina tiene los testimonios. Con este altar improvisado en esta calle de Brooklyn, activistas y trabajadores rindieron homenaje a la memoria de los indocumentados que han muerto por la pandemia. Se leyeron algunos nombres al frente de sus cruces para llamar la atención del gobernador Cuomo. No se nos reconoce como seres humanos. Desde el gobierno federal hasta el gobierno local. Seguimos siendo perseguidos, ignorados, invisibles. Y es que los trabajadores no entienden cómo a pesar de ser esenciales y estar al frente de esta batalla, no se les tiene en cuenta a la hora de la ayuda. Y por eso les dolió que el gobernador haya negado cualquier apoyo. Tiene demasiada fama nacional, pero no se da cuenta que en la ciudad de Nueva York hay miles y miles de personas que se están muriendo del hambre. Y todos somos esenciales. Todos, desde el policía, desde el taxista, desde el reportero, desde los que limpiamos los pisos, somos esenciales. Es la función del ser humano. Presidentes y trabajadores se unieron a esta protesta, la más grande que se ha hecho en tiempos de la pandemia, porque ya están desesperados de no tener para pagar el alquiler y tener un futuro incierto. La suspensión del pago temporal de la renta y que se nos consigue a los trabajadores que no tenemos acceso al beneficio. Los manifestantes consideran que deben ser incluidos en las negociaciones para ayudar a los afectados por el virus y advierten que seguirán luchando. La conversación que están teniendo es hablando cómo van a ayudar, pero nadie se está preocupando de los inquilinos y la clase trabajadora. Luis Alejandro Medina, Telemundo.